Buenos días, se trata de un hombre de 38 años que caminaba por una calle del barrio Comuneros en el oriente de Cali. Él dice que se acababa de bajar de un vehículo, se dirigía hacia su casa cuando varias personas, varios jóvenes se le acercaron e intentaron robarle sus pertenencias. Él se opuso e intentó huir y allí es cuando estos jóvenes le alcanzaron a herir con arma blanca. En el hospital Carlos Olmes fue atendido un hombre de 38 años de edad que resultó herido al oponerse al robo de sus pertenencias. Aseguró que se acababa de bajar de un vehículo cuando tres jóvenes lo abordaron. Me atarsanaron con cuchillos que les entregara lo que tenía allí, como así, ustedes me van a robar a mí, es una chinguita de nada. Entonces la peladita se me tiró con la navaja, entonces la esquive y le metí una cachetada. Entonces cuando vi que los otros dos me vinieron, arranqué a correr. Desafortunadamente perdí el equilibrio y me caí ya en el piso, fue que me encendieron una cucha y me pegaron dos pundiales en la espalda. La víctima fue dada de alta luego de permanecer en observación por cerca de dos horas y de que los médicos le suturaron las heridas. Son dos heridas de arma cortopunzante, cada una con dos puntos, una de 1.5 de profundidad y la otra con dos y pico de profundidad. Gracias a Dios la radiografía salió bien. Por esta calle del barrio Comuneros caminaba el hombre cuando varios jóvenes lo hirieron por robarle sus pertenencias. Las autoridades están esperando las denuncias respectivas para iniciar las investigaciones. Actualmente las unidades del cuadrante están verificando y estableciendo por qué hechos sucedieron estos motivos de lesiones. La policía realiza planes de seguridad en el sector en busca de los responsables de este hecho.